En medio de bajas ventas, el pollo seguirá aumentando de precio, dicen locatarios de mercados en la ciudad de Veracruz. El comerciante Armando Rosa señaló que las ventas se mantienen bajas debido al encarecimiento del producto y la crisis económica por la que se atraviesa. Silvia Mora, comerciante, dijo que el pollo se ofrece de acuerdo según el tamaño y varía su precio. Y las amas de casa que acuden a comprar pollo dijeron que la situación económica está peor que antes y que deben estirar más el dinero. Es que nada, es una situación muy crítica la que estamos pasando y sí, los precios se elevaron definitivamente, ¿no? Y pues nosotros como amas de casa tenemos que estirarnos, ¿no? Porque al final de cuentas los sueldos siguen siendo los mismos, ¿no? En Plumas Libres, Luis Ortiz.